Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinsa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Gremio de Camioneros de Chile anuncia protesta contra la delincuencia. Obreros panameños denuncian despidos y reclaman mejores salarios. Choferes paraguayos mantienen protestas pese a advertencia policial. Gremio de Camioneros de Chile anuncia protesta contra la delincuencia. Los camioneros de Chile realizaron un paro nacional en protesta contra la violencia y el descontrol imperante, precisó ADN Radio. A la manifestación surgida a raíz del ataque sufrido por el camionero Ciro Palma, se unieron los voceros de conductores y pequeños dueños de camiones de Chile. De acuerdo con la cadena de radio, esa paralización se sumó a la anunciada por la Federación de Dueños de Camiones del Sur, quienes afirmaron que habrá una nueva movilización de no obtener una respuesta de la ministra del Interior, Iskia Sitches. Trabajadores de la salud llaman a la huelga en Nueva Zelanda. El sindicato de la Asociación de Servicios Públicos de Nueva Zelanda anunció la declaración de una huelga de miles de trabajadores de la salud durante el mes de mayo debido al estancamiento de las negociaciones salariales. Según la organización, los trabajadores del sector sanitario pueden realizar una huelga de 24 horas el venidero 16 de mayo y no descartó la cancelación del paro si se pone sobre la mesa una oferta aceptable. La afiliación anunció la implementación de jornadas básicas de trabajo entre el 9 y el 20 de mayo, donde se prevé trabajen solo las horas contratadas para descansar luego los días acordados. Denuncia a obreros panameños despidos y reclaman mejores salarios. El Sindicato Industrial de Trabajadores del Comercio de las Compañías de Servicios y Afines de Panamá denunció varios despidos en la empresa Grupo Rey, mientras otras organizaciones reclaman mejores salarios. De acuerdo con declaraciones de dirigentes del gremio, a nivel nacional, esa compañía prescindió de varios contratos de manera unilateral y sin ningún motivo, y los afiliados demandaron al Ejecutivo profundizar en las investigaciones sobre la empresa y el reintegro de los obreros. En ese contexto, en la caribeña provincia ismeña de Colón, el Sindicato de Trabajadores de la empresa Aguaseo, encargada de manipular los desechos sólidos, acordó mantener la paralización de labores iniciada el 21 de abril en reclamo de reajustes salariales. Sindicatos de textiles en Haití anunciaron dos jornadas de protestas. Los sindicatos del sector textil de Haití anunciaron dos jornadas de manifestaciones, el 1 y 2 de mayo, para reclamar un sueldo de 1.500 gurdes diarios, equivalentes a unos 14 dólares. Las autoridades fijaron en unos 6,40 dólares los honorarios de los empleados textiles, cifra considerada insuficiente por los trabajadores, que también critican el incremento en el precio de los productos de primera necesidad, además del creciente clima de inseguridad. Las demandas de los obreros tienen lugar en medio de una crisis política y económica, mientras cerca de la mitad de los ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza. Choferes paraguayos de camiones mantienen sus protestas contra los altos precios de los combustibles, pese a la advertencia policial de ser detenidos si persisten en el paro. Decenas de camioneros y otros manifestantes se movieron desde la céntrica avenida Eusebio Ayala y General Santos hacia el viaducto de la calle Última, ocupando los carriles de esas vías. La policía mostró el contacto de sus agentes con los manifestantes como una reunión para disuadirlos, pero en la práctica los amenazó con aprehenderlos si se negaban a liberar sus sitios de protesta. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Gremio de Camioneros de Chile anuncia protesta contra la delincuencia. Obreros panameños denuncian despidos y reclaman mejores salarios. Choferes paraguayos mantienen protestas pese a advertencia policial. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daris y Leidy Castillo, grabación Diosmear Gilagos, edición Lázaro Llubet, hablándoles Mar de Emblancar. Y soy la Lorente Luzales de Prensa Latina Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!